El arte es muy importante porque despierta la sensibilidad, nos humaniza más porque a través del arte podemos desarrollar nuestra imaginación, conmovernos también con valores humanos como despertar la solidaridad, el respeto, la tolerancia. El Centro Cultural de la UCH organiza actividades artísticas culturales de forma permanente todo el año que son de ingreso libre a toda la comunidad. Actividades de apreciación artística tenemos el FETUCH, que es el Festival de Teatro Universitario, que es un encuentro entre los elencos de teatro de las universidades de Lime Provincias. De igual forma también tenemos el FETUCH, que es el Festival de Danzas Universitarias de la UCH, donde también es un espacio de intercambio entre elencos de danzas de diversas universidades del Perú. Y también tenemos el Cine Club UCH, que todos los martes tenemos programaciones de ciclos mensuales de cine, en los cuales también, luego de la proyección de la película, también tenemos comentarios de críticos de cine y artistas invitados. Por otro lado, tenemos también las actividades de práctica artística, donde los estudiantes pueden inscribirse a formar parte de los talleres o elencos artísticos de la universidad. Por ejemplo, los talleres de canto, de teatro, de danza y de música. Me parece importante cada una de las actividades que se desarrollan dentro del Centro Cultural. Cada una tiene una manera de expresarse y por ello creo que es muy importante para llevarlo a las demás personas. Considero que me ha ayudado mucho, muchísimo, pues en las exposiciones a mí particularmente no era tan habladora o tan expresiva, pero estando en el taller de teatro, creo yo, como dice la maestra, que no importa los estereotipos y lo importante es expresarse y decir lo que uno piensa. Permite a cada persona que se encuentra dentro del elenco poder comunicarse con los demás, socializarse con todos y tener un buen desenvolvimiento con los demás. A mí sí me parece muy importante porque nos permite a todos los estudiantes de la universidad poder acceder de repente a nuevas experiencias, aprender un poquito más de cada uno de los talentos que de repente muchos de los estudiantes en esta universidad tienen. El Centro Cultural UCH sí, los talleres me parecen muy importantes por lo que nos ayuda a desarrollarnos ya en la universidad no solamente a través de los conocimientos, sino también artísticamente y eso nos ayuda, nos ayuda mucho porque los dos van de parejo, ya sea el conocimiento, lo intelectual con lo artístico. Me gusta siempre el compañerismo que hay entre todos porque siento que somos grupos unidos en los cuales tú estás como si fueran tu propia familia. Me ha ayudado en mi día a día, en mi desenvolvimiento personal ante un público en general, ya que eso me sirve bastante para lo que es mi carrera y para todas las carreras en general. Me ha ayudado mucho, ya que con los talleres y los elencos artísticos he podido desenvolverme mejor, a desplayarme mejor con mis compañeros en las exposiciones y en los trabajos que tengo en la vida universitaria. Sabemos que la cultura es muy importante para el desarrollo de la sociedad. Haría un llamado a todos los estudiantes porque sumando fuerzas y asistiendo a las actividades, que es donde realmente uno puede ver la valoración de su importancia, es que podemos hacer más masivo la necesidad de crear más espacios de cultura, que se converse sobre arte, que haya una atmósfera cultural en la universidad. De esa forma también nos identificaremos como una universidad que apuesta por el arte y está comprometida con la cultura y a su vez con el desarrollo social de nuestro país.